Aquí seguimos en este RACOL de Alacantí Televisión y hombre, no sé yo si presentarle a nuestro invitado como un músico excepcional que hemos visto ya las dotes que tiene o como, atentos, alcalde del Enidol, porque está dentro Toni Pérez. Toni, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Quería preguntar, ¿cómo estás llevando las hogueras? Pues muy bien, bueno, visitándolas en realidad, al menos este mediodía, disfrutando de la mascletá y de la magnífica atención que nos despliega Alicante, que es nuestra capital. Siempre que venimos. Hemos visto cómo tocaba esa dolzaina, foguerer, foguerer. Bueno, uno tiene la vocación musical desde mucho tiempo y la dolzaina, la música tradicional, es algo que nos ha motivado siempre. Hacemos lo que podemos ahora, que tenemos muchas responsabilidades, pero siempre que hay un acollo, como era el caso de hoy, con la acolla del coco, buenos amigos, y compartir con ellos un par de canciones, que no está mal. Estamos viendo, ¿no?, también. Hemos visto a disfrutar a usted, pero a todos los alicanteos, a todos, no solamente de la ciudad de Alicante, sino de toda la provincia o incluso de fuera, que se acercan hasta aquí a disfrutar. Es que había muchas ganas, había muchas ganas de compartir y de vivir, los fogueres, y yo creo que hoy hay, además, una afluencia masiva de personas, no solo de Alicantinos y Alicantinas, evidentemente, de la ciudad, sino también de toda la provincia, porque estoy saludando a mucha gente. También de Benidol, que se han acercado hace un día precioso, estamos en las fechas previas de San Juan, y yo creo que hay muchas ganas, y celebremos la vida, que es importante también. Le dejamos que siga disfrutando de estas obras de San Juan 2022, y sobre todo, oye, que siga disfrutando de la música. Por supuesto, de todo lo que nos orienta y premia con esta fiesta, que es maravillosa. Muchísimas gracias, a disfrutarlo. Buenos jóvenes, Alacantinos. Pues nada, compañeros, aquí seguimos en este racó de Alacantino Televisión.